Voy a entrar en lo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, que significa para la universidad. Pero fundamentalmente es un gran honor poder ser miembro institucional de la Academia de Ciencias, que es el principal lugar donde se agrupan los académicos del país. Segundo, es un reconocimiento a la labor histórica en la construcción de la ciencia que ha tenido la Universidad del Magdalena, que a veces es un poco desconocida en lo regional, pero sí tiene una importancia no solamente nacional, sino internacional. Entonces es un reconocimiento a lo que venimos haciendo históricamente, pero además demuestra cómo en la actualidad la universidad quiere poner en el centro de sus actividades en la generación de conocimiento y la ciencia. Esta es una casa de estudios, esta es una casa de generación de conocimientos, y el rector Pablo Vera lo que ha querido es dinamizar realmente eso que es nuestro norte y con el acercamiento que hemos tenido este último año con la Academia Colombiana de la Ciencia, pues nos ha logrado merecer también ese título, en la medida que la Academia ha visto que nosotros somos una entidad que quiere realmente hacer ciencia comprometida con el territorio, una ciencia pertinente, una ciencia que realmente exalte el trabajo de sus investigadores y lo ponga en servicio y lo ponga en el centro de la discusión académica de la universidad.